Este mensaje se titula Dios es identificado por sus características predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham el 11 de marzo de 1964 en Beaumont, Texas el profeta dice así Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio y por habernos guiado aquí a Beaumont, Texas nuevamente al fijarme en los balcones recuerdo los tiempos cuando estuvimos aquí antes y las grandes cosas que tú hiciste no hay duda que mucha de esa gente está sentada aquí en esta noche si tú no les hubieras tocado sus cuerpos enfermos, ellos no estarían aquí en esta noche pero lo hiciste y aquí están muchos recuerdos perduran, todo eso irá con nosotros a la eternidad rogamos que tú nos des un gran derramamiento del Espíritu bendícenos, bendice a cada iglesia y a cada miembro y Señor en manera especial bendice aquí a nuestro joven y amado hermano, el hermano Perry Green que sale al frente para promulgar esto que la gente de esta bella ciudad puedan ver el sentir que este joven tiene para el pueblo aquí para traerlos al Cristo a quien él ama y él está tratando de traer aquí cada ministerio que él piensa que fuera correcto que él ha examinado por la palabra y él desea ver que la gente sea salva ayúdanos Padre en nuestros esfuerzos mientras nos entregamos a ti para el servicio, para la honra y la gloria de Dios lo pedimos en el nombre de Jesús, amén ahora recuerden cada noche traigan a alguien o llamen por teléfono y cuéntenle a alguien y díganle a todo pastor, toda iglesia no importa que sea, aunque difieren con nosotros con tal de que ustedes puedan venir, sentarse, portarse bien ciertamente apreciamos que ustedes estén aquí ahora traigan su Biblia, traigan un lápiz y anoten el texto vayan, escudriñenlo, revísenlo con la palabra y vean si están bien o no ven y luego no acepten su propia teología acéptenlo así como está escrita la Biblia ven, muchas veces podemos decir, quiere decir esto esto es lo que significa Dios no necesita intérprete, Él interpreta su propia palabra ven Dios dijo, sea la luz, y fue la luz eso no necesitó ninguna interpretación eso sucedió exactamente como Él lo dijo Él dijo, una virgen concebirá, y así fue eso no necesitó ninguna interpretación Dios ha prometido ciertas cosas para esta edad, las cuales tienen que acontecer Él lo dijo, entonces no necesita ninguna interpretación Dios lo dijo, y Él mismo lo interpreta por lo tanto, la Biblia dice que no es de interpretación privada Dios interpreta su propia palabra al vindicarla ahora me pregunto si pudiéramos ponernos de pie mientras leemos su palabra el libro de Hebreos, el primer capítulo la razón que les pido que se pongan de pie es en honor a esta palabra yo creo que la palabra es Dios en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Jesucristo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos ese es el tema de nuestras campañas por lo tanto, cuando leemos su persona impresa aquí en esta palabra, nos ponemos de pie cuando rendimos homenaje a la bandera cuando pasa nuestra bandera, nos ponemos de pie en honor a nuestra bandera, nuestra nación lo debiéramos hacer entonces, ¿cuánto más debiéramos ponernos de pie cuando leemos la palabra de Dios? Hebreos 1, 1 al 3, mientras leemos Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas oremos ¿cuántos ahora con rostros y corazones inclinados desearían ser recordados en oración? que a través de esta reunión en alguna parte Dios les conceda su petición levanten sus manos el Señor ve sus manos nuestro Padre Celestial hasta donde mis ojos humanos podían ver había manos por todos lados seguramente fue correcta la revelación del hermano Green y mi deseo de venir ahora Padre concédeles sus deseos de acuerdo a tu palabra y tu promesa te los entregamos a ti y que nuestras vidas estén tan ceñidas con la palabra que la palabra sea hecha carne entre nosotros y pueda dar al pueblo la fe para sacar de su cuenta en el cielo la cual Jesús les arregló hace mucho para sus pecados y sus enfermedades mientras están en esta jornada bendícenos ahora te rogamos mientras esperamos en ti para que nos reveles tu palabra y la hagas carne entre nosotros porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén pueden tomar asiento ahora deseo que si ustedes hacen el esfuerzo que no se muevan más de lo necesario quiero decir levantándose y saliendo por los próximos 45 o 50 minutos algo así ahora la tensión la cosa es esta nosotros deseamos conocer lo que es la verdad y esta es la única verdad que yo conozco la Biblia ahora Dios va a juzgar al mundo algún día nosotros creemos eso y cada uno de nosotros mortales seremos traídos a su presencia para juicio yo tengo aquí algunos apuntes y escrituras a las cuales quiero referirme en unos cuantos minutos ahora recuerden si yo preguntara en esta noche ¿habrá aquí un católico? sí dirían y quizás bien ¿por medio de qué juzgará Dios al mundo? ellos dirían la iglesia católica luego yo respondería ¿cuál iglesia católica? todas están en desacuerdo hay muchos desacuerdos una es romana y la otra es griega y la ortodoxa etcétera tenemos muchas si yo diría los metodistas se levantarían y dirían él lo juzgará por medio de la iglesia metodista bien si así es luego los bautistas no tienen ninguna oportunidad y si fuere juzgado por los bautistas luego los metodistas no tienen ninguna oportunidad porque recuerden una pequeña cita equivocada de la palabra una no toda no todo de un solo versículo simplemente una pequeña pizca de no creer la palabra causó toda muerte toda enfermedad toda tristeza esa fue Eva en el huerto del Edén ahora si todo esto es el precio de cuando una sola dama malentendió la palabra ella no lo hizo de buena gana ella fue engañada dice la Biblia engañada por una sola palabra causó todo esto entonces usted y yo no podemos volver con nada menos que toda la palabra ahora yo creo la Biblia dice que él no lo hará yo no creo que Dios juzgará al mundo por medio de la iglesia pentecostal por la metodista bautista o la católica él lo juzgará por medio de Jesucristo así dijo él y Cristo es la palabra en el principio fue el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo fue Dios y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros el mismo ayer y hoy y por los siglos toda la cosa es el gran eterno la eternidad nunca comenzó y nunca puede terminar por lo tanto en este gran ser eterno habían atributos de ser padre de ser hijo de ser salvador de ser sanador y todas estas cosas estaban en él y lo único que está sucediendo ahora es que él está desplegando sus atributos eso es todo ahora nuestros nombres fueron colocados en el libro de la vida del cordero antes de la fundación del mundo y cuando la palabra pega en eso si ahí hay luz que ha sido ordenada a vida Jesús dijo ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere y todo lo que el padre me ha dado vendrá a mí así que ven ustedes es la palabra constantemente la palabra la palabra ahora yo deseo hablar en esta noche sobre el tema sacando un contexto de este texto que hemos leído Dios es identificado por sus características ahora casi todo lo que vemos puede ser identificado por sus características ahora notamos como en la vida animal por ejemplo en la vida de las aves ahora usted ve a un un pica maderos cuando él está volando y a un arrendajo ellos se parecen mucho pero la característica del pica maderos es que él aletea sus alas y desciende y luego para arriba y para abajo para arriba y para abajo esa es la característica si notan el arrendajo vuela en una línea recta fíjense en el codorniz cuando toma vuelo el pájaro colín como él vuela fíjense ustedes cazadores en el codorniz gamble cuando toma vuelo ven hay una diferencia fíjense en la becada de los pantanos y la agachadiza la característica determina cuál es un gran borrego parado en el lado de una montaña si él tuviera su espalda hacia uno la parte posterior es blanca la otra parte es gris si uno no conociera las características de ese borrego podría ser un venado ven uno tiene que conocer las características para detectar lo que es y lo que no es podría contarles muchas cosas más con respecto a la vida animal luego llegamos a la vida humana las características entre el hombre y la mujer hay una diferencia ambos son seres humanos pero las características de los dos sexos los determinan yo estaba leyendo hace algún tiempo acerca de uno de los problemas que le pusieron como prueba para Salomón por la reina que ella tenía unas mujeres vestidas como hombres y Salomón los hizo que caminaran e hicieran algunas cosas rápidamente él dijo esas son mujeres ven porque él podía detectar la manera que ellas hacían que las características de ellas eran mujeres hay algo en eso que uno no lo puede esconder es una mujer porque sus características muestran que ella es mujer es como la mano derecha y la mano izquierda de la gente son dos personas fíjense ustedes y uno de ellos es derecho y el otro es zurdo fíjense en cómo es que sus características los muestran uno puede ver si son derechos o si son zurdos o no ven sin embargo ambos tienen manos ambas manos parecen ser exactamente iguales exactamente iguales quizás yo pueda decir algo aquí Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que en los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes hasta que engañarían a los mismos escogidos si fuere posible ahora eso es como estar mirando a una mano derecha y una mano izquierda ambas tienen pulgares dedos uñas mañiques medios y demás índices todos los dedos son distintos ambas impresiones del pulgar solo que una está inclinada en una dirección y la otra en la otra dirección pero son la misma impresión hechas de la misma manera las impresiones del pulgar todo es idénticamente lo mismo la única diferencia es la característica una es de la mano izquierda y otra es de la mano derecha esa es la única diferencia y así mismo serán los espíritus en el último día serán solo por la característica se podrán detectar si es de Dios o no uno de ellos será correcto y el otro será errado uno solo lo conocerá por la característica de Dios así perfectamente tendrá que ser de esa manera pero la mano derecha diríamos que es correcta y la mano izquierda está incorrecta o viceversa una de ellas son determinadas por sus características solo se puede conocer por su característica Israel estaba en su jornada saliendo de Egipto ahora Dios estaba con Israel él les había mostrado una gran señal allá les había enviado un profeta para identificar su palabra escrita y como él los vino trayendo nos fijamos en su característica como él se encontró con Moisés y las cosas que él hizo y en su en el camino se encontraron frente a otra nación la cual era Moab Moab era una gran nación ahora no eran paganos de ninguna manera esos eran los hijos de las hijas de Lot y eran creyentes ahora fíjense en las dos naciones una de ellas es una nación reconocida la otra es apenas una que va de viaje y ahora estos llegaron a un lugar en donde esta gran nación de Moab estaba de su camino de de ir a la tierra prometida esta gran nación de Moab estaba directamente en su línea de deber para proseguir hacia la tierra prometida ahora tenían fíjense en las las dos naciones cada una tenía un profeta uno de ellos era el gran maestro y profeta Balaam y el otro era Moisés ahora Balaam viene bajando para maldecir a Israel y noten ambos eran absolutamente fundamentales el profeta los fundamentalistas con Balaam dijeron edifiquenme aquí siete altares exactamente el número de Dios y sacrificio limpio un sacrificio limpio un becerro lo cual era el mismo sacrificio que tenían allá en el campamento de Israel y el dijo sobre cada altar también ofrezcan un carnero hablando de la venida de Cristo y allá en Israel ellos ofrecieron el mismo sacrificio los mismos altares el mismo Dios pero uno de ellos estaba errado y el otro estaba correcto y ahora la única manera en que uno podía saber cuál era cuando fundamentalmente era cuestión de la palabra ambos estaban correctos pero ven ustedes uno de ellos sus motivos estaban errados él estaba tratando de apartar a su hermano de la línea de la promesa que Dios le había dado otra cosa el uno el profeta Balaam era fundamental pero el profeta Moisés era identificado por las características de Dios ahí estaba la columna de fuego la luz la luz sobrenatural sobre ellos y habían grandes sanidades en su campamento el dios sobrenatural mostrando señales sobrenaturales y y ellos se estaban manteniendo perfectamente con la palabra de promesa que Dios le había dado a Abraham allá en el tiempo cuando ambas naciones comenzaron pero ahora Moisés tenía la promesa de Abraham prosiguiendo hacia la tierra prometida Balaam también un profeta del Señor estaba parado ahí y la única manera en que uno los podía distinguir no era por sus enseñanzas fundamentales pero por la característica de Dios había el sonido de un grito de la voz del rey allá con Israel estaba vigente la expiación la serpiente de bronce una roca herida y Dios estaba con ellos identificándose en una luz sobrenatural y sanando sus enfermedades y sus dolencias mientras viajaban las características probaron que era él manteniéndose en una línea de la palabra para esa edad para la edad en que estaban viviendo las características de Dios lo identificaron con Moisés ven las características de Dios identificadas con Moisés la columna de fuego la expiación en acción lo sobrenatural la roca herida y ellos también la serpiente de bronce hablando de sanidad y también ellos estaban en la línea del deber de la promesa de Dios también las características de Dios no son naturales las características de Dios son sobrenaturales porque él es un creador él es sobrenatural y cuando las características de Dios comienzan a desplegarse es algo tan fuera de lo normal para el pensar moderno que los tumba de la línea ellos no lo pueden entender sin embargo él nunca se aparta de su promesa Dios en todas las edades como he dicho ha asignado la palabra tomemos uno por ejemplo ahí estaba José el esposo de María y ahora él estaba comprometido con esta dama joven y estaban por casarse pero entonces antes que se unieran ella se hallaba con hijo del Espíritu Santo ahora todos creemos eso si somos cristianos es necesario que creamos eso para ser cristiano eso es biblia uno tiene que creer toda palabra de la biblia para ser un cristiano ahora porque si el Espíritu Santo está aquí acentuará toda palabra y toda promesa con un amén ahora por cuanto José era un hombre justo y él era un hombre bueno y no hay duda que María le había contado de la visita de Gabriel y cómo ella habría de ser hecha sombra por el Espíritu Santo y habría de concebir y dar a luz un hijo y su nombre sería llamado Jesús cómo es que ella le habrá dicho eso a José y José podía mirar sus lindos ojos color café y él podía ver ahí la inocencia y él deseaba creer eso él deseaba creerlo con todo su corazón sin embargo era muy fuera de lo normal y él tenía en mente esconderla privadamente ahora si un hombre es sincero Dios le mostrará a ese hombre de alguna manera que eso es la verdad él está obligado si usted es sincero si usted lo puede ver y luego le da la espalda y se va entonces usted será juzgado pero si usted es sincero y ve la verdad ahora José sólo tenía eso en mente él dijo es tan extraordinario así es hoy en día que gente hombres buenos hombres finos hombres de buen carácter ministros finos muchos de ellos sacerdotes y etc son hombres buenos pero la vindicación sobrenatural de la promesa de este día es tan extraordinario que les hace perder su balance hace así por cuanto está desplegando la característica de dios ahora joseph su esposo siendo un hombre justo no deseando infamarla públicamente él no lo podía creer él lo intentó pero mientras él pensaba en estas cosas el ángel del señor le habló y le dijo ahora él no siempre tiene que hablar en un sueño él puede revelarse a usted por medio de la palabra y mostrarle a usted lo correcto si usted es suficientemente sincero para investigar y ver si en realidad es la característica de dios la que se está desplegando pero siempre tiene que estar de acuerdo con la palabra prometida y otra cosa la palabra de dios siempre corrige el error ¿creen ustedes eso? la palabra lo arregla cuando dios vindica esa palabra eso lo arregla ahora veamos uno que tengo en mente del cual queremos pensar no queremos tomar mucho tiempo porque deseamos orar por algunos enfermos veamos cuando jesús siendo la palabra la biblia dijo que él era la palabra todos estamos de acuerdo con eso que él era la palabra noten cuando él tenía 12 años de edad ahora no tenemos ningún registro de que él haya asistido a la escuela pero un muchachito de 12 años como así de alto ellos sus padres maría y jose fueron al templo para subieron para adorar en el tiempo de la pascua y mientras estaban ahí emprendieron el viaje a casa después de la pascua ya estaban a tres días de camino y no podían hallar a Jesús en ninguna parte y por fin lo hallaron después de haberlo buscado por tres días en el templo discutiendo la palabra de Dios con aquellos ancianos y ahora escuchen a María ahora para la gente que la tienen como una diosa miren ven ustedes la la mujer fue engañada allá en el principio y mírenla aquí si nunca lo han notado miren esto ella dijo tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas noten ella condenó el testimonio ante aquellos sacerdotes de lo cual ella había testificado ella dijo que había concebido por medio del espíritu santo y aquí ella llamaba a jose su padre ahora miren a ese muchacho de 12 años siendo la palabra de la hora él era la palabra prometida para esa hora el mesías ungido miren miren lo que él dijo no sabéis que yo debo estar en los negocios de mi padre la palabra corrige el error ven y lo sobrenatural un niño de 12 años yo no pienso que Jesús haya entendido lo que él mismo dijo pero él era la palabra y la palabra corrige el error ven él corrigió a su madre y la reprendió por haber dicho eso ahora si hubiera sido negocio de su padre él hubiera estado con su padre si José fuera su padre pero vean ella estaba toda trastornada y excitada como estaba Eva y estaba influenciada pues ella dijo tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas él dijo no sabéis que debo estar en los negocios de mi padre ven ustedes como la palabra es correctiva corrige el error satanás cometió un error cuando trató de tentar a jesús pero él le respondió con su propia palabra y lo derrotó con la palabra dios la biblia dice aquí habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo se identificó a sus profetas él le habló a los padres a través de los profetas ahora mostrando su característica e identificándose ven al hombre él le habló a los profetas los profetas sus visiones siendo vindicadas eran la característica de dios dadas a conocer por medio de la visión del profeta ahora ningún hombre puede explicar una visión no hay manera de hacerlo es sobrenatural es algo que uno ve qué ha sido qué es y qué será y esa era la manera de dios de enviar a un hombre que hablara las cosas y mostrara cosas que llegarían a acontecer no sólo en esta noche cada noche a todo tiempo todo lo que él dijo tenía que estar perfectamente con el señor tenía que ser la palabra del señor por medio de esto dones y llamamientos son sin arrepentimiento usted no puede hacer que sus ojos sean color café cuando son azules usted no puede extenderse a la altura de seis pies cuando solamente tiene cuatro pies de altura y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo ambos somos lo que somos por la gracia de dios ahora dones y llamamientos son sin arrepentimiento estos profetas nacieron profetas moisés nació un niño muy agradable jesús era el hijo de dios desde antes de la fundación del mundo el atributo de dios jeremías doce setecientos doce años creo que así fue antes de que él naciese él fue la voz de uno no perdóneme él fue ordenado profeta a las naciones y fue santificado en el vientre de su madre y dado por profeta a las naciones con el bautista del que estoy pensando siendo anunciado setecientos doce años antes de que naciese él fue la voz de uno clamando en el desierto ven es dios colocando él envía a un hombre este lleva la palabra de esa edad pero ahora antes que usted pueda creer la palabra de esa edad él se identifica en su característica ven por conocimiento por visión él habla de cosas que están por suceder y suceden y dios dijo cuando eso sucede entonces crean ustedes que él tiene la interpretación de la palabra porque la palabra del señor viene a este hombre y sus credenciales él es identificado como siendo un vidente en el antiguo testamento está tan claro como lo puede ser sus características son identificadas dadas a conocer su carácter ahora así es como dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo dice la biblia a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por su hijo jesucristo ahora jesús dijo en juan 10 37 si yo no hago las obras de mi padre entonces no me creáis ven ellos dijeron tú eres un hombre y te haces Dios él dijo si yo no hago las obras de mi padre entonces no me creáis ahora él dijo juan era una antorcha que ardía y alumbraba a ustedes les gustó caminar en su luz por un tiempo ahora juan dijo yo debo salir él debe aumentar él era la luz del mundo porque él era la palabra hecha carne vindicada e identificada ven él era dios con nosotros los profetas eran dios con ellos jesús así dijo él dijo si llamasteis dioses a aquellos a quien vino la palabra de dios como me podéis condenar a mí cuando yo digo que soy el hijo de dios ven entonces a donde está vindicada la palabra que ha sido hablada por dios eso ahí es dios dándose a conocer por medio de su característica cumpliendo su palabra no necesita interpretación ya está interpretada por sí misma y prueba lo que es así como cuando él dijo sea la luz y fue la luz uno no necesita decir bien que quiso decir eso significa ahí está eso lo prueba ya se cumplió ahora Jesús dijo que si yo no hago las obras de mi padre en otras palabras si yo no tengo la característica de mi padre no lo crean ellas identifican mi persona quien soy yo si no me podéis creer a mí entonces crean la identificación que Dios ha enviado si no si no podéis si yo no si mi carácter no identifica mi posición entonces no creáis mis afirmaciones ven lo están captando en esta noche cuantos lo entienden levanten la mano ven si mi carácter no identifica quien yo reclamo ser dijo Jesús entonces crean la si no me pueden creer a mí pues simplemente crean la 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 identificación de la persona que yo soy Juan 14 12 el que en mí cree dijo Jesús las obras que yo hago él las hará también ahora vean el que cree en mí un verdadero creyente las obras que yo hago él las hará también noten en otras palabras de esta manera el que en mí cree será identificado por mi característica las obras ahora eso es lo que él hizo él dijo si yo no hago las obras de mi padre entonces no me creáis y el padre habló a los profetas y esa fue su característica su identificación así también fue con Jesús y se lo prometió al que creyere mis características harán en él igual como hicieron en mí y si yo no hago las obras de mi padre entonces no me creáis pero si yo hago las obras y no me podéis creer a mí entonces creed las obras porque han sido habladas y tienen que ser él dijo escudriñad las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna y estas son las que os dicen quién soy yo ese era Jesús ven Dios manifestado mostrándose ellas testifican de quién soy yo ahora eso hace que hebreos uno uno Dios habiendo hablado muchas veces por los profetas que claramente identifican ahora la característica de la resurrección de su hijo entonces Dios habló por medio de los profetas ahora por medio de su hijo el Dios incambiable la misma característica las obras que yo hago también vosotros haréis Dios es conocido por su característica identificada así es como usted usted dice pues yo le digo esto nosotros cantamos esto hacemos esto y hacemos yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de la palabra manifestada e identificando la vida la característica de la palabra prometida para la edad aquellos fariseos conocían esa Biblia tan bien como cualquiera mejor que cualquiera de nosotros los ministros conocemos la nuestra hoy ellos tenían que vivir por medio de aquello sus tataratatarabuelos fueron sacerdotes ellos la estudiaban de día y de noche mas ellos fallaron en ver la palabra identificada ahora Lutero dijo cuando usted cree usted lo tiene los metodistas dicen cuando usted grita usted lo tiene los pentecostales dicen cuando usted habla en lenguas usted lo tiene hallamos que todo eso está errado algunos de ellos dicen lo tienen los que tienen el fruto del espíritu y eso está errado la única evidencia es cuando la vindicación cuando Dios mismo se identifica en la palabra prometida de la hora ahí está quien tenía más fruto del espíritu que aquellos sacerdotes tan simpáticos que circuncidaban a los niños y los bendecían y todo lo demás y aquí venía este llamado Jesús vino y a patadas tumbó su lugar de sacrificio los miró con ira los agarró a latigazos los corrió no tenían nada de identificación la escritura era su identificación él no tenía tarjeta de compañerismo él no pertenecía a ninguna organización pero Dios habló de él esa era su identificación esa es la genuina identificación de Dios en cualquier hora esa es su identificación así es las escrituras que son prometidas son identificadas por medio de la característica de la promesa la cual es Dios y Dios es la palabra y la característica de esa promesa siendo identificada eso forma al creyente Jesús así dijo y eso lo arregla amén noten ahora hallamos que las características lo identifican a él como él dijo si no lo hace entonces no me creáis ahora Jesús dijo que eso lo identificaría a él y ahora recuerden que en estos días estos últimos días dice en hebreos 1 1 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por su hijo jesucristo ven la identificación de Dios mismo manifestado de la misma manera como hizo en tiempos anteriores usando su misma característica amén noten que hebreos 13 8 dice él es el mismo ayer otro tiempo hoy y por los siglos el mismo su misma manera su mismo modo su misma característica todo igual Dios el Dios incambiable no puede apartarse de esa característica igual como no puede apartarse de su mandamiento eso es lo que él es él es la palabra él es la palabra para la hora él era la palabra cuando creó al mundo esa era la palabra cuando él creó al hombre esa era la palabra sus atributos cuando él creó a Cristo ese era Dios Emanuel y cuando él lo hizo un salvador ese era uno de sus atributos cuando él lo hizo un sanador ese era uno de sus atributos ven es la palabra siempre siendo identificada la palabra identificada por medio de la característica de Dios noten la manera él siempre él nunca cambia fíjense en los tres hombres que se le acercaron a Abraham él sentado allí en la puerta de su tienda aquel día consideremoslo por unos cuantos momentos él había venido él había sido llamado fuera de la tierra de caldea de los caldeos y de la ciudad de ur él había sido despedido de su ciudad por medio de los mandamientos de Dios que él debiera separarse de toda incredulidad esa es la primera característica de Dios separarse uno de la incredulidad cuando él llama a un hombre y él le dio algo que era algo absolutamente totalmente imposible para que la mente natural lo creyera él dijo Abraham tú él ya tenía 75 años y Sara tenía 65 ellos esa era su media hermana ellos habían vivido juntos todos esos años pero sin hijos él dijo yo te voy a dar un hijo por medio de Sara y él será por medio de él yo te haré padre de muchas naciones ahora él lo creyó pasó el tiempo y no hubo ningún cambio en Sara ven ella ya había pasado la edad ella ya había pasado la menopausia a los 75 años ella ya había pasado ese tiempo Abraham de 75 años su cuerpo estaba como muerto ella tenía la matriz como muerta pero Abraham nunca titubeó ante la promesa de Dios en incredulidad él se mantuvo creyendo porque Dios lo había dicho y él estaba persuadido si Dios lo dijo sus características producirán lo que él ha dicho ahora se supone que nosotros somos los hijos de Abraham la simiente de Abraham siguió y siguió pasaron 25 años no había ninguna diferencia en Sara nada solamente estaba más anciana más encorvada y él también pero Abraham siguió creyéndolo y un día cuando Dios vio que su siervo estaba determinado en ser un ejemplo para la gente de hoy en día y por medio de él iba a bendecir las naciones una mañana calurosa como a las once de la mañana tres hombres vinieron caminando hacia él ellos hablaron con él y él los invitó a que se sentaran había algo en ellos que parecía distinto a otros hombres cosas espirituales son entendidas por cosas espirituales noten y ellos llegaron y se sentaron Abraham los miró él dijo mi señor que debiera él hacer dos de ellos fueron a predicar a Sodoma lo cual es un testimonio del día moderno de hoy ahí están sus tres clases de gente Sodoma la iglesia allá en Sodoma Abraham los elegidos que no están en Sodoma los dos mensajeros un tipo del moderno Billy Graham y recuerden de todos los mensajeros de la iglesia nunca ha habido un hombre que fuera a la iglesia nominal cuyo nombre terminara con H-A-M nunca antes ha habido Finney Sankey Knox Calvin etc Billy Sunday y todos los demás pero nunca G-R-A-H-A-M o ninguno terminando con H-A-M lo cual significa padre de naciones él fue allá predicando fíjense en la hora aquí están los creyentes manufacturados los incrédulos y los creyentes llegaron estos tres hombres dos de ellos fueron allá a la ciudad como el moderno Billy Graham y Oral Roberts allá entre la gente predicando la escena a la cual Jesús se refirió noten los elegidos estaban llegando sentados aquí afuera Abraham y su grupo y cuando este hombre que se quedó con Abraham obsérvenlo él desplegó la característica de Dios porque él dijo ¿dónde está Sara? el día anterior su nombre era Sarai ahora es Sara S-A-R-A Dijo Abraham no Abraham ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo ella está en la tienda detrás de ti dijo yo te voy a visitar entonces Abraham puso atención al discurso yo te voy a visitar según el tiempo de la vida y Sara se rió como diríamos ocultándose el rostro entre sí y dijo yo siendo anciana y mi señor anciano que nosotros tendremos placer una vez más como jóvenes en cuanto a relaciones humanas quizás ya han pasado muchos años yo ella se rió y el hombre mirando a Abraham Sara estando en la tienda detrás de él dijo ¿por qué se ha reído Sara diciendo cómo pueden ser estas cosas él se identificó y Abraham lo llamó Elohim ahora cualquiera de ustedes lectores de la Biblia saben eso Elohim dios el ser todo suficiente ¿ven? identificado en un cuerpo humano que estaba comiendo la carne del ternero bebiendo la leche de la vaca y comiendo pan y mantequilla Elohim identificó las características de Dios y a Abraham le llamó Dios que él estaba identificado Elohim Jesús dijo en Lucas el capítulo 17 cuando en los últimos días Dios en otros tiempos hablando por los profetas en estos últimos días por medio de su hijo ahora observen él dijo en el tiempo cuando el hijo del hombre es revelado observen revelado dado a conocer en los últimos días antes del tiempo del fin cuando el hijo del hombre está siendo revelado esta escena de Sodoma se repetirá así como fue en los días de Sodoma así también será en la venida del hijo del hombre cuando él está siendo revelado dado a conocer a la iglesia a los elegidos no a Sodoma ni a los sodomitas ni a los que están en Sodoma a los elegidos Abraham era los elegidos y la simiente real de Abraham son los creyentes por medio de Cristo Jesús la palabra y son los elegidos y cuando el hijo del hombre está siendo revelado esa escena se repetiría fíjense en el mundo hoy en día si no es una Sodoma y Gomorra yo no sé qué será Sodoma y Gomorra fíjense en la iglesia como Lot sentado ahí y afligiendo su alma justa al contemplar los pecados de Sodoma muchos ministros sentados en sus oficinas hombres finos preparando sus textos y demás miran a la calle y ven mujeres con pantalones cortos y tanta inmoralidad y cosas y las cosas que están ocurriendo pero no pueden decir nada al respecto sus organizaciones los echarían Lot no tenía suficiente valor para pararse firme por aquello que era correcto así también es la Sodoma y Gomorra moderna de hoy en día pero hay algunos que están afuera de Sodoma que nacieron allá no por la voluntad del hombre sino por la voluntad de Dios y la simiente de Dios fíjense en la identificación allá no sólo la predicación pero la señal identificaba la palabra de Dios hecha carne en un hombre la escena se repite tal y como fue y es exactamente ese día todo está perfecto todo está perfectamente en línea ojalá tuviéramos tiempo para continuar en esto unos cuantos minutos pero no lo tenemos así que nos daremos prisa la escena debe repetirse nuevamente en los últimos días ahora hebreos 10 1 Dios en otros tiempos se identificó por medio de los profetas y en los últimos días se ha identificado por medio del hijo haciéndolo hebreos 13 8 el mismo ayer y hoy y por los siglos noten Dios en otros tiempos le habló a Moisés y y ahora y recuerden él se identificó a sí mismo por medio de una luz la columna de fuego en una zarza ardiente así es como lo hizo él en otros tiempos y él le habló a Moisés y esa luz ¿qué hizo? produjo la característica de Dios habló la palabra he oído los gemidos de mi pueblo allá en Egipto estoy consciente de sus gemidos y sus lágrimas y me acuerdo de mi palabra yo descenderé en una columna de fuego una luz para ir y liberar al pueblo te estoy enviando a ti Moisés fíjense en las características de Dios él levantó un puñado de polvo y lo tiró al aire y se convirtió en pulgas la característica creadora de Dios estaba en Moisés y Moisés habló en Deuteronomio 18 15 y dijo profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios ahora fíjense esa es la característica de la palabra nuevamente Dios hablando a través de Moisés diciéndoles que el señor levantaría a uno como él ahora vean como las características de Jesús identificaron que él era la palabra prometida cuando Moisés dijo que sería el carácter de Jesús lo identificó ahora noten Jehová tu Dios ese es Dios esa es la palabra levantará a un profeta como yo cualquiera que no creyere a ese profeta será desarraigado de entre el pueblo ahora fíjense cuando Jesús vino entonces qué clase de característica debía él tener ven noten ahora la palabra prometida la promesa era que él sería un profeta como Moisés ahora ellos habían tenido toda clase de maestros toda clase de rabinos no habían tenido un profeta por 400 años desde Malaquías y ahora de repente aquí venía un hombre a la escena ahora ahí habían pescadores dos de ellos hijos de un hombre y el nombre de uno de ellos eran tres y el nombre del otro era Simón habían sido instruidos por su padre como debían vigilar en aquellos días se habían levantado muchas cosas falsas el anciano en una ocasión yo leí un librito donde quizás fue ficción yo no sé donde él dijo hijos antes de la venida del Mesías como todos estamos esperando será un tiempo cuando toda clase de cosa estará ocurriendo pero la manera en que ustedes conocerán a este Mesías él vendrá de acuerdo a la escritura él será un profeta porque la palabra de Dios dice que él es un profeta Andrés escuchó a Juan bien lo único que estaba haciendo Juan era que estaba profetizando usted sabe Jesús dijo caminasteis en la luz de Juan más yo tengo una luz mayor que Juan yo tengo mayor identificación que Juan porque las obras que el padre me dio para hacer ellas testifican de mí Juan simplemente predicó él era precursor él no hizo milagros ni ninguna de las características de Dios para la promesa pero aquí venía Jesús con esa característica Simón fue un día para escucharlo y tan pronto como quizás Simón fue con Andrés Andrés ya tenía tiempo asistiendo pero Simón cuando él entró en la presencia ahora escuchen ya para terminar cuando él entró en la presencia de Jesús Jesús lo miró él dijo tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás ven la característica de lo que estaba prometido estaba identificado en él ese hombre ni podía firmar su nombre la biblia dice que él era ignorante y sin letras pero tal fue la identificación que él rápidamente descartó toda su incredulidad y él dijo ese es el mesías que hemos estado esperando muy bien él lo creyó había uno parado ahí que se llamaba Felipe el cual corrió por la ciudad al otro lado del cerro por el campo como a 15 millas y buscó a un amigo el cual se llamaba Natanael y lo trajo al otro día lo halló debajo de un árbol orando él dijo ven y ve lo que hemos hallado Jesús de Nazaret el hijo de José él dijo cálmate 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 ¿podría salir una cosa buena de Nazaret de allá de aquella gente de clase baja él dijo ven y ve eso es lo mejor lo mejor que un hombre podría decir no se quede en casa para criticar venga y averigüe escudriñe las escrituras ven y ve en el camino de regreso ellos venían caminando hablando de lo que había ocurrido como como le contó acerca de Simón siendo descubierto por él su padre y lo demás luego cuando él entró a la línea pudo haber sido una línea de oración pudo haber sido así en la congregación yo no sé pero como fuera y Jesús lo vio a él por primera vez él dijo he aquí un israelita en el cual no hay engaño él dijo rabí cuando me conociste él dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol te vi esa era la identificación de las características del dios ungido dijo rabí tú eres el hijo de dios que era sus características lo identificaron él sabía por medio de las escrituras que ese era el hombre ungido dios ungido en carne dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo él dijo rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel jesús dijo me crees porque te dije eso cosas mayores que estas verás ahora habían aquellos parados por ahí que no creían eso ellos dijeron este hombre es belzebú él es un adivino jesús dijo yo les perdono por eso pero cuando venga el espíritu santo para hacer la misma cosa una palabra contra él nunca será perdonado ni en este mundo ni en el ven todavía no se había hecho la expiación ven no podía haber no podían tener uno no puede ser lanzado al infierno antes de llegar al juicio esta nación no haría eso tampoco dios ven uno está en un lugar esperando en prisión y en cadenas hasta ser juzgado y ven ustedes él no los podía apartar porque aún no se había hecho la expiación pero después de su muerte entierro y que la señal el espíritu santo había venido de la sangre entonces el hablar en contra de eso es un pecado imperdonable solamente una palabra es todo lo que uno tiene que hablar en contra eso entonces no hay perdón en ninguna parte una palabra en contra eso ven que gran cosa es ahora entonces hallamos nuevamente esto lo identificó a él como el Mesías ungido Dios en Cristo la expiación para los últimos días Cristo haciendo la expiación para los últimos días ahora Nathanael él lo creyó y lo reconoció a él hubo una mujer en una ocasión que salió al pozo en Sicar una ciudad de Samaria Jesús tenía necesidad de pasar por ahí cuando él iba camino abajo bajando el cerro de Jerusalén hacia Jericó pero él dio la vuelta allá por Samaria él dijo que tenía necesidad de ir el padre lo guió hacia allá cuando él llegó allá despidió a los discípulos y se sentó me supongo que pensando de qué se trataba ahora recuerden en San Juan 5 19 Jesús dijo de cierto de ciertos digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre ahora recuerden él nunca hizo un milagro cuando él lo oyó sino cuando él lo vio el hijo no hace nada hasta ver al padre hacerlo primero eso mostraba lo que él era ese profeta el profeta Dios más que un profeta él era Dios todo lo que eran los profetas estaba en él y más los profetas sólo tenían una porción de la palabra él tenía toda la palabra él era la palabra en su plenitud pero noten Dios en otros tiempos habló de distintas maneras a través de pequeñas porciones en estos postreros días la plenitud de la palabra ha venido en su hijo Jesucristo Dios hecho carne entre nosotros esta mujer de mala fama a veces la llamamos prostituta quizás la muchacha había sido echada a la calle algunas veces como ahora no siempre es el caso de delincuentes juveniles son padres delincuentes que permiten que esa muchachita salga y actúe de esa manera tal vez fue una mujer muy hermosa ella llegó allí para sacar agua como a las 11 de la mañana ahora recuerden si alguna vez han estado en el oriente no han cambiado nada aún tienen las mismas costumbres las mujeres salen las vírgenes van temprano al pozo para sacar agua una prostituta o mujer de mala fama no puede ir con ellas no se mezclan ella tenía que venir después que las demás habían terminado ella llegó quizás cansada tal vez tenía ese novio nuevo su esposo esa noche ella llegó tenía su cántaro y lo puso en el suelo tomó la manivela para bajarlo y ella escuchó a un hombre que dijo dame de beber ella miró y vio a un hombre de edad mediana parado ahí un poco canosa su barba él solo tenía como unos 30 años pero la biblia dice que aparentaba 50 tú eres un hombre que no tiene ni 50 años más dices que has visto a Abraham él dijo antes que Abraham fuese yo soy ven ven ellos no lo entendieron él se estaba sacudiendo los parásitos hoy en día tenemos que rogar y suplicar y dar palmaditas y rogar y persuadir y prometer a los cristianos para que vengan a la iglesia si ellos vienen a la iglesia haremos tal y tal cosa cuando Jesús estuvo en la tierra él tenía demasiados que le seguían él miró alrededor y observó la congregación él quería deshacerse de ellos él dijo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros podrían imaginarse a un doctor sentado ahí pues diría este hombre quiere que nosotros seamos vampiros humanos tomar su sangre tonterías váyanse todos ustedes y dejan solo a este hombre loco todos se fueron él nunca lo explicó él no tenía que explicarlo él a veces sacude su fe para ver qué es lo que usted va a hacer y él está haciendo la misma cosa en este día sí deja que le parezca un poco tétrico a usted para ver en dónde está usted parado si realmente lo cree recuerden aquellos discípulos preordenados de Dios no se movieron tampoco lo podían explicar pero no quisieron moverse luego él vino de nuevo él dijo toda esa congregación se fue miles él les dijo a los 70 que estaban sentados ahí sus ministros que él había ordenado para que salieran a predicar delante de él él dijo les voy a dar una sacudida para ver en dónde están así que él dijo bien qué dirán ustedes cuando vean al hijo del hombre ascender al cielo de donde él vino el hijo del hombre ascender al cielo nosotros hemos pescado con él hemos reposado al lado del río con él hemos comido con él hemos visto el pesebre donde nació nosotros conocemos a su madre sus hermanos y este hijo del hombre ascender de donde vino él vino de Nazaret dura es esta palabra ellos también se marcharon ellos dijeron esto no lo podemos ver nosotros ven ustedes qué sucedió eso no movió a esos discípulos no lo podían explicar todos se fueron él nunca lo explicó él no tenía que explicarlo hoy tenemos plantas de invernadero y amados cristianos alguien al que uno siempre tiene que estar rociando y mimando y acariciando y nos dará usted su compañerismo su cooperación hará usted esto o ustedes plantas de invernadero necesitamos cristianismo genuino nacido del Espíritu de Dios y estos no necesitan cooperación ni nada más ellos no quieren nada Jesús se volvió miró a aquellos discípulos y dijo se irán ustedes también también se quieren ir él dijo yo he escogido a doce y uno de vosotros es un diablo ¿por qué no se van tan bien luego pedro dijo aquellas palabras memorables señor a quien iremos nosotros estamos persuadidos sabemos que tú eres la identificada fuente de vida tú tienes la palabra y solamente eso nosotros estamos persuadidos esta mujer parada ahí dijo dame de beber ella dijo no se acostumbra aquí tenemos segregación no tenemos tales cosas aquí él le hizo saber inmediatamente que no había diferencia entre el judío o lo que fuera él era dios él dijo ve llama a tu marido y ven acá y dijo no tengo marido él dijo tú has dicho la verdad cinco has tenido y con quien ahora estás viviendo no es tuyo ahora fíjense en esa mujer algo sucedió con esa pequeña simiente predestinada en su corazón cuando él le dijo eso a aquellos fariseos los miró ellos opacaron lo que habían profesado ellos profesaban ser cristianos ellos profesaban ser seguidores ellos profesaran que lo amaban pero cuando vino la verdad los opacó pero cuando esto vino trajo a vida quitó lo negro y lo hizo todo blanco dijo donde ella dijo señor me parece que tú eres profeta ahora nosotros no hemos tenido uno por cuatrocientos años ven me parece que tú eres profeta ahora nosotros sabemos que cuando venga el mesías su identificación será esa clase de característica él nos dirá estas cosas él dijo yo soy el que habla contigo y con eso ella dejó caer el cántaro fue a la ciudad y dijo venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no es esta la misma característica del mesías ungido el cual es la palabra que conoce los pensamientos del corazón no es este el mesías oh hermano miren la mujer con el flujo de sangre él fue identificado ante ella por su característica que él era el mesías la mujer con el flujo de sangre lo identificó a él la palabra en hebreos 4 12 la biblia dice que la palabra de dios es más eficaz que toda espada de los filos y disierne los pensamientos del corazón ¿cuántos saben eso? de la mente eso es lo que es la palabra ¿creen ustedes que él era la palabra? ¿creen ustedes que él es el mismo ayer y hoy por los siglos? eso lo resuelve si usted cree eso noten esta mujer dijo si tan solo pudiera tocarlo a mí no me importa cuánto digan acerca de él yo creo que él es exactamente lo que él dice si yo le puedo tocar seré sanada así que ella se abrió camino y lo tocó luego regresó entre la gente Jesús se detuvo y dijo ¿quién me ha tocado? y Pedro lo hizo parecer como si fuera un neurótico él dijo pues todos no digas cosas como esa pues no sabrán qué pensar de ti un hombre de tu posición y luego decir quien me ha tocado todos te están tocando él dijo pero yo percibo que me he debilitado virtud ha salido de mí sabía que algo había sucedido ahora miren miren lo que viene la siguiente sacudida él miró alrededor hasta que la encontró y le dijo su condición y que su fe la había salvado ella era él estaba identificado como la palabra de Dios sabiendo los secretos del corazón oh hermano la palabra disierne el cuerpo disierne el corazón ahora solo un momento terminando ahora siendo que hebreos 13 8 es verdad él es el mismo ayer hoy por los siglos cree ¿ustedes eso? ahora estoy omitiendo mucho aquí que debería decir entonces su carácter lo identificará a él ahora en este tiempo presente si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos así como lo fue entonces ¿es eso correcto? él lo prometió y recuerden su característica es su identificación ¿cuántos entienden eso? levanten la mano su característica es su identificación como aquellos caminantes de Maús mientras digo esto Jesús había sido crucificado todos ellos estaban tristes estaba en la tumba ahora decían alguien vino y se lo robó un día él salió de entre unos arbustos al lado del camino y caminó con ellos al ir él hacia Emaús y ellos decían él dijo ¿por qué está tan triste él dijo pues tú debes ser un forastero aquí y después cuando él los tenía adentro él hizo algo exactamente como lo había hecho antes de su crucifixión era su característica el hacerlo de esa forma y ellos rápidamente reconocieron por su característica que ese era el mismo Jesús que había sido crucificado amén Dios lo ha levantado de entre los muertos y hoy su característica es la misma que fue entonces y el regreso de los días de Sodoma como Jesús profetizó la misma cosa debe ocurrir cuando el Hijo está siendo revelado al pueblo es la identificación de su característica Hebreos 4 14 y 15 Hebreos 4 14 y 15 Él ahora es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades así como lo fue entonces ¿creen ustedes eso? Él se compadece de nuestras debilidades bien si él se compadece ¿cómo actuaría él si él es el mismo ayer y hoy por los siglos? Su característica sería la misma entonces él actuaría como actuó cuando la mujer tocó su vestidura ¿creen ustedes eso? Él siempre vive él está vivo para siempre y sus características todavía lo identifican hoy como lo hacían entonces ¿lo creen ustedes con todo su corazón? Dios identificado por sus características lo identifican a él inclinemos nuestros rostros Padre Celestial solo somos hombres y mujeres sentados aquí en esta noche pero estamos como decimos palpando a Dios cuando palpamos la palabra y Padre yo tendría temor de decir algo que no estuviera aquí yo tendría temor de tratar de poner mi interpretación a ella porque podría estar equivocado y tú dijiste cualquiera que quitare una palabra de ella o le añadiere una palabra a ella su parte será quitada del libro de la vida ¿de qué serviría mi vida entonces señor si yo hiciera una cosa tan mala como esa por eso yo solo la hablo así como está y padre tú prometiste que tú la identificarías yo creo que tú te has levantado de los muertos hace dos mil años y estás vivo en esta noche llamando a personas sencillas así como lo has hecho siempre uno aquí y otro allá no grupos no organizaciones no las grandes cosas que los hombres han hecho pero tú dijiste que tú sacarías a un pueblo de entre los gentiles un pueblo dos en el campo dejaré a uno me llevaré al otro dos en una cama dejaré a uno me llevaré al otro un pueblo aquí y allá para bien de tu nombre la novia yo creo que tu carácter te identifica tú prometiste así como fue en los días de Sodoma que así también sería en el día cuando tú serías revelado la palabra la palabra la palabra misma de esta hora debe revelar la palabra misma como la palabra vino a los profetas y padre vemos que Juan estaba parado aquí en la tierra y ahí estaba la palabra que él estaba revelando y la Biblia dice la palabra siempre viene al profeta y en aquel entonces la palabra estaba en carne así que caminó hasta Juan en el agua la palabra vino al profeta padre Dios te ruego que vengas en esta noche y nos ayudes ayuda nuestra incredulidad perdona nuestras flaquezas sana a los enfermos y afligidos una palabra de ti señor significará más que lo que cualquier hombre pudiera decir tan solo habla padre una palabra significaría tanto ahora tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos ahora nos encomendamos a ti y rogamos que cuando nos vayamos de aquí en esta noche hacia nuestros hogares digamos como aquellos caminantes de Maús cuando lo vieron a él hacer algo para identificarles que él era el señor resucitado no importaba cuánto decían se han robado su cuerpo e hicieron esto aquello o lo otro ellos mismos sabían que él se había levantado de los muertos no te mostrarás nuevamente a nosotros en esta noche que estás vivo y llama a ti a aquellos en esta bella ciudad y a su alrededor que están ordenados a vida pues lo pedimos en el nombre de Jesús amén ahora les voy a pedir como unos quince minutos terminaremos como unos diez minutos tarde me voy a dar prisa deseo llamar las tarjetas de oración yo creo que billy g tarjetas de oración g son esas las que se repartieron g tarjetas de oración g tomemos del uno al quince o veinte algo así g uno cuantos quien tenga g número uno levante su mano veamos si está aquí y recuerden retengan sus tarjetas de oración se orará por ustedes si no es en esta noche lo haremos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez aquí por este lado tan pronto como puedan y caminen por aquí y pónganse en línea muy bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ahí faltan tres siete siete y uno dos tres cuéntelos Roy por mí muy bien diez muy bien del uno al diez ahora quince g del uno al quince eso es o diez once doce trece catorce quince muy bien vamos a vamos a parar ahí solo estos muy bien ahora estamos tratando de cumplir con nuestra palabra ven de salir a las nueve y media pero en esta noche no lo vamos a lograr yo 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 sé pero ahora quiero que todos me presten su atención ahora si yo les he hablado la verdad y les he dicho que estas cosas deben ser y aquí están en la biblia que esta es la hora usted quizás fue instruido en otra escuela también los fariseos pero la biblia dice de aquel día una virgen concebirá ella lo hizo él dijo que las características del mesías serían tales así fue pero ellos no lo creyeron eso no lo detuvo a él de seguir adelante de la misma manera así como es ahora estamos viviendo en las últimas horas del último día la ciencia nos dice que faltan tres minutos para la medianoche yo creo que es más tarde que eso ahora en cualquier momento el comunismo ha apolillado el país y los predicadores están persiguiendo al comunismo en vez de predicar a cristo parece que se esfuerzan en condenar eso porque no ver la hora en que estamos viviendo el comunismo nosotros no tenemos vaya vaya yo no le temo al comunismo lo que va a pasar es que la venida del señor va a encontrar a la iglesia desprevenida ahora dejen que todos dejen que toda América se torne hacia Dios y vean que sucede con el comunismo uno tiene que hallar la enfermedad y luego obtener la cura ahora todos reverentes por favor no se muevan ahora cuantos allá no tienen tarjetas de oración y desean que Dios les sane levanten sus manos digan yo yo estoy creyendo no importa donde estén ahora miren yo creo que este está funcionando este muy bien si es así pueden oírme allá atrás muy bien muy bien ahora hermano Roy fíjese bien ahora una palabra de Dios significaría más que todo lo que yo pudiera decir ahora ver desde aquí es difícil esto siempre ha sido así ven las luces están directamente en la cara de uno y es un poco difícil ver hacia allá y ver a la gente yo no sé en realidad yo no puedo ver a una sola persona que pueda yo ver ahora que yo conozca levanten la mano los que sean desconocidos para mí y saben que yo no sé nada acerca de ustedes me supongo que es por todos lados cuántos en la línea de oración saben que yo no sé nada acerca de ustedes levanten sus manos por toda la línea de oración si me pueden oír levanten sus manos si yo soy un desconocido todos ahora que es él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades aquella mujer que tocó su vestidura quizás ella tampoco tenía una tarjeta de oración pero ella lo tocó y cuando lo hizo algo sucedió ahora tóquenlo ustedes de la misma manera tóquenlo a él cuántos saben que hebreos el capítulo 4 dice ahora él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades cuántos lo saben bien mostrará él su misma característica si él es el mismo ayer y hoy por los siglos él lo hará muy bien ahora es esta la hermano perry tráiganmelos usted ahora ahora yo deseo que todos sean muy reverentes aquí aquí mismo hermana ahora pueden oírme ahora yo no sé que cuide bien quien sea el ingeniero ahí porque yo no sé cómo una visión ahora recuerden yo no soy el mesías yo no soy cristo pero él está aquí eso es lo que estoy tratando de hacer que ustedes vean él está aquí él está cumpliendo su palabra ahora si esta mujer está enferma yo no lo sé yo no la conozco ella es mayor que yo nosotros probablemente nacimos con muchos años de diferencia y a muchas millas de distancia esta es la primera vez que nos encontramos ahora eso es como cuando nuestro señor se encontró con una mujer en San Juan capítulo 4 estoy tratando de hacerlo tan claro que ustedes no pueden evitar verlo luego allá en el juicio en aquel día no habrá sangre en mis manos ahora Jesús prometió que en los últimos días esto sucedería de nuevo en el transcurso de la semana ustedes se darán cuenta que esto es una promesa ahora yo no conozco a la señora esto aquí es un hombre y una mujer encontrándose por primera vez ahora si el señor Jesús me revela la razón por la cual usted está aquí o alguien más o lo que usted está haciendo o qué tiene mal usted o qué ha hecho usted si es de finanzas doméstico lo que sea tendrá que venir de algún poder sobrenatural porque yo no la conozco cuántos están de acuerdo con eso de que tiene que venir a través de algún poder sobrenatural ahora usted puede hacer como el fariseo decir que es un por el otro lado hermano Roy ve usted puede hacer como los fariseos y decir es un espíritu malo lo cual hacen muchos entonces eso es entre usted y Dios entonces usted tiene el galardón de ellos pero si usted dice es de Dios entonces usted tiene su galardón eso está mejor ven ahora mírenme por un momento como dijo Jesús mientras Pedro y Juan pasaron por la puerta llamada la hermosa dijeron míranos yo no la conozco usted y ahora si el Espíritu Santo alguien más que yo viene y revela lo que está en su corazón entonces la Biblia dice la palabra de Dios es más cortante que toda espada de los filos que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón eso es exactamente lo que la Biblia dice ahora y que revela los secretos del corazón ahora esa sería la característica de Dios la palabra hecha manifiesta en este día cuántos creen eso ahora ven ahora lo que es ahora yo se los he predicado se los he dicho pero es la verdad eso es lo que sigue ven ahora si es la verdad cada uno de ustedes si no es la verdad ella lo va a saber ciertamente ella lo va a saber ustedes también lo sabrán pero si no es la verdad entonces yo yo he testificado mal de Cristo si es la verdad cada uno de ustedes debería entregar su corazón a él deberían creerle con todo su corazón y alzar la mano y aceptarlo a él para cualquiera que sea su necesidad eso es verdad ahora que el Espíritu Santo se identifique a sí mismo en el nombre del Señor Jesucristo ahora yo no tengo ni idea de por qué está usted aquí usted simplemente parece una mujer bien parecida y muy maternal parada ahí y eso es todo lo que yo sé de usted pero el Espíritu Santo puede revelar por qué está usted aquí cuál es su problema o algo usted sabrá si es la verdad o no ahora por lo que usted desea oración es algo como los músculos en su cara es neurología como en su cara ahora si eso es cierto levante su mano cree usted ahora ahora ustedes pudieran decir él adivinó eso ahora ella es una persona muy fina ahora tan solo mire hacia acá por un momento hermana yo no sé qué le dijo él pero sea lo que haya sido fue la verdad usted es testigo de eso ahora no es así eso es correcto vaya cree usted que Dios la sanará de eso ahora usted sabe que es su presencia hay algo aquí que la conoce usted algo como Jesús le dijo a la mujer él sabía a dónde estaba su problema ahora él sabe a dónde está su problema y parece que usted tiene una carga por alguien más es 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 un hombre es su esposo él también está aquí eso es correcto y cree usted que Dios me puede revelar el problema de su esposo él es un hombre muy enfermo él tiene complicaciones una cosa que le está molestando es un problema del corazón él tiene problemas del corazón si eso es correcto levante su mano él también tiene una hernia eso es correcto es correcto eso él se pone muy nervioso sí es muy nervioso eso es cierto ¿no es así? si Jesús me revelara a mí él le dijo a Pedro quién era él si él me revela quién es usted creerá usted que es él usted no es de aquí usted viene del este de aquí usted es de Louisiana eso es correcto correcto y su nombre es señora Coleman vuelva a casa Jesucristo la sana su fe la ha sanado ahora crean creen ustedes con todo su corazón Jesucristo identificándose en su resurrección ¿ven lo que quiero decir? ahora cualquiera que tiene una mente normal sabe que ningún humano puede hacer eso ahora ustedes allá háblenle a Dios así yo sé que ese hombre no me conoce a mí así que yo voy a orar por algo Señor ¿puedo tocar tu vestidura? si así es entonces tú identifícate en tu resurrección vuélvete déjame tocarte y luego tú háblame a través de él vean lo que sucede pruébenlo ¿cómo está usted Señor? ¿podría usted acercarse un poco más acá? hay gente ahí atrás de usted ahora todo es que cada cada espíritu es como un latir uno lo capta ¿ven? también se conoce su pensamiento se pone ¿ven? uno se enreda ¿cree usted que yo soy su siervo? ¿cree usted que Cristo me puede revelar por qué está aquí? recuerde algún día nos encontraremos en el juicio y daremos cuenta de esta noche ¿está usted consciente de eso? uno de sus problemas es su espalda usted tiene muchos problemas usted tiene problemas de la espalda y sus ojos se le están acabando usted tiene problemas con los ojos si eso es correcto levante su mano ahora usted también está haciendo algo que desea dejar ¿está bien que yo lo diga? usted desea dejar de fumar y otra cosa y otra cosa usted ha tenido usted siente que esa ha sido la cosa que le ha impedido recibir el Espíritu Santo usted desea recibir el Espíritu Santo ahora ese es un deseo en su corazón eso es correcto mueva sus manos así bueno eso ahora le ha dejado vaya reciba el Espíritu Santo y sea sanado en el nombre del Señor Jesucristo ¿creen ustedes? ahora por favor sean muy reverentes ahora se está haciendo muy tarde manténganse quietos por un momento ¿cómo está usted? ¿somos desconocidos el uno para el otro? el Señor Jesús nos conoce a ambos ahora usted como que teme un poco ve no tenga temor ve tranquilícese esa es su presencia ve esa es seguro es su presencia ahora usted tiene una sensación muy rara como una sensación muy dulce y humilde ve ahora pararse en la presencia de un hombre no la haría sentirse de esa manera ¿cuántos han visto alguna vez esa luz la columna de luz fuego? fue tomada aquí mismo en Texas la primera vez la segunda vez está detenida cerca de la mujer ven en esta dimensión ahora mismo quisiera que ustedes pudieran que ustedes pudieran verla cuando ustedes comienzan a moverse eso lo hace ven mañana por la noche tendremos esta línea de oración ya para las nueve ven yo yo los estoy reteniendo mucho pasemos únicamente a esta mujer entonces solo un momento usted que está sentado ahí ¿cree? si por la debilidad que le molesta eso es lo que está malo ven que tocó ella yo no conozco a la mujer ella tocó al sumo sacerdote pero ven yo tenía mi espalda hacia ella así como fue en el tiempo de Abraham aquí mire hacia acá hermana por un momento usted parece tener una carga en su corazón así es es su hija allá atrás ella tiene problemas con los oídos eso es correcto ¿cree usted ahora con todo su corazón? muy bien solo crea ahora y ella se pondrá bien ¿ven lo que quiero decir? si pueden creer todas las cosas son posibles ¿creen ustedes? hay una señora que bajó su mano allá atrás ella me está mirando directamente ella está sufriendo con diabetes ¿cree usted que Dios sanará esa diabetes sentada ahí? muy bien usted puede recibir lo que ha pedido solo crea la señora que está a un lado de usted tiene problemas del colon y de la vejiga ¿cree usted que Dios sanará eso y la pondrá bien? muy bien usted puede recibir lo que ha pedido la mano de la señora ven ahora miren pregúntenle a ella algo muy dulce hizo contacto con ella ven su fe eso es lo que lo está haciendo no soy yo es Dios aquí aquí está un hombre sentado en el extremo él tiene problemas bronquiales este hombre anciano sentado aquí mirándome ¿cree usted que Dios sanará eso señor? la persona sentada a su lado está sufriendo con una infección en su cuerpo eso es correcto hermana mueva su pañuelo si eso es correcto muy bien ustedes pongan sus manos unos sobre otros crean con todo su corazón padre e hija así que ¿por qué no? pongan sus manos unos sobre otros y crean con todo su corazón Jesús lo sana yo reto su fe a creerlo la señora sentada directamente detrás de él ahí está sufriendo con problemas del estómago ¿cree usted que Dios la sanará señora? ese es su problema si eso es correcto póngase de pie para que la gente pueda ver ¿ven? ¿a quién están tocando ellos? oiga si no estoy equivocado esa es su mamá sentada ahí a su lado ella tiene una infección de los intestinos ¿cree usted que Dios sanará eso señora? póngase de pie también y sea sanada crean él es el mismo ayer y hoy por los siglos él se identifica a sí mismo ¿cree usted que yo soy su profeta? o siervo la gente tropieza con eso al decir profeta ellos no entienden mire hacia acá ¿cree usted con todo su corazón? usted está sufriendo de un nerviosismo muy grave ¿cree usted que yo le puedo decir lo que lo ha causado? usted tuvo un accidente de automóvil eso es correcto eso es correcto un choque de automóvil y le ha lastimado su espalda y eso ha llegado hasta su hombro ¿es eso correcto? eso ahora la va a dejar el tiempo de la vida también ha molestado eso agitándolo pero usted va a estar bien vaya creyendo con todo su corazón jesucristo la sanará si usted cree amén ¿cree usted? ¿cree usted que él puede sanar la atritis? bien entonces siga caminando él la sanará ¿cuántos creen con todo su corazón? digan yo verdaderamente creo con todo mi corazón si ustedes pueden creer si ustedes pueden creer ¿cree usted que él sana la diabetes y sana a la gente con diabetes del azúcar y lo sana? ¿lo cree usted? siga caminando diga señor yo te doy gracias por ello crea con todo su corazón y será sanado ahora ¿cuántos allá creen con todo su corazón? no lo hagan ven se están moviendo amigos lo están perturbando yo les diré ¿cuántos creen? levanten su mano y digan yo creo con todo mi corazón ahora voy a pedirles que hagan algo ahora si Jesús ha cumplido su palabra y lo creen y él se los ha probado a ustedes Jesús también dijo esto su última comisión a su iglesia estas señales seguirán a los que creyeran ahora ¿cuántos creen? él dijo si pusieran sus manos sobre los enfermos sanarán ¿creen ustedes esa promesa? entonces pongan sus manos sobre los que están a su lado si él no lo sana usted morirá usted tiene una sombra encima pero Jesucristo lo sana ¿lo cree usted? muy bien ponga su siga ahora y crea y usted se pondrá bien venga señora ¿cree usted que Dios sanará esa tuberculosis y diabetes y la pondrá bien? tome muy bien vaya crea con todo su corazón y sea sana orando ¿están orando el uno por el otro? pongan sus manos unos sobre otros oremos todos juntos todos pongan sus manos unos sobre otros se está haciendo tarde pongan sus manos unos sobre otros y oremos Señor Jesús estamos seguros que Dios se identifica entre su pueblo sus características se manifiestan siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos oh Señor Dios tú quien hiciste la promesa de la palabra tú dijiste estas señales seguirán a los que creyeren si pusieran sus manos sobre los enfermos sanarán estas personas han confesado ser creyentes los creyentes en el Jesús resucitado quien ahora se está identificando por sus mismas características como cuando él estuvo aquí en la tierra haciendo la verdad positiva de las escrituras que él es el mismo ayer y hoy por los siglos Señor Jesús con estos creyentes con sus manos los unos sobre los otros en la presencia divina del Hijo de Dios resucitado e identificado quien nuevamente es hecho carne entre nosotros en esta noche en la carne de sus creyentes yo mando que todo espíritu inmundo toda enfermedad y dolencia que se aparte de esta gente mientras estos creyentes tienen sus manos los unos sobre los otros en el nombre de Jesucristo que así sea todos los que ahora creen su sanidad que creen eso ahora mismo en la presencia identificada del Hijo de Dios resucitado y creen que han recibido su petición e identifican la misma cosa pónganse de pie y digan yo lo acepto con todo mi corazón todos los que creen pónganse de pie en la presencia de Jesucristo alábenle denle a él alabanza y gloria simplemente levanten sus manos y denle gracias a él Dios confirmará toda promesa que él hizo